Por tu presencia, que nos llenas de ese amor, de tu cuidado. Seguimos en esta hermosa serie que Dios nos ha venido dando sobre cárceles del alma, porque Dios quiere a sus hijos libres, libres, y Él está trabajando en nuestra alma. Está trabajando profundamente, cortando cadenas, yugos de oparición, yugos de esclavitud que por años han estado allí, porque Él quiere vidas restauradas, vidas que puedan ser competentes para llevar a cabo lo que estaba orando nuestra hermana Abigail, de ir a predicar la palabra e ir por los perdidos. Necesitamos ir revestidos del poder de Dios, porque el Señor le dijo a aquellos discípulos, quedaos en Jerusalén, quedaos quietos hasta que seáis revestidos, revestidos del poder de Dios. Hay una encomienda, mis amados hermanos, de ir y predicar el Evangelio, de salir a predicar el Evangelio a donde Dios te diga, a donde Dios te lleve, a la manera como Dios te diga, pero revestidos. Asegúrate que todas tus cosas estén en orden, asegúrate de que tu casa esté en orden, asegúrate de que tu vida esté llena del poder de Dios, que donde tú llegues, llegue Cristo, que donde tú entres, llegue Él. No podemos ir a transmitir amargura, no podemos ir a transmitir enojo, contienda, orgullo, lo que nos está hablando el Señor, no podemos ir a transmitir lo nuestro, sino asegurarnos, asegurarnos de que estemos revestidos de Dios, y eso es lo que el Señor quiere, revestirnos de su poder y que día tras día, todas esas ligaduras, toda cadena antigua, todo lo que sea que esté impidiendo ese revestimiento, que esté impidiendo al ser llenos del Espíritu Santo, salga de nuestras vidas. Por eso el Señor está trabajando en nosotros, y es importante día tras día, prestarnos para esa obra poderosa, esa obra del Señor. Y el Señor nos está hablando en esta serie sobre el orgullo, este es el segundo audio sobre el orgullo, y veíamos que en la palabra el orgullo es que la arrogancia, la altivez, la jactancia, la pretensión, la vanagloria, que en algún momento todos, no hay ninguno que no haya pasado por orgullo, todos, todos tenemos en algún nivel, porque recordemos que Dios nos enseña que todo es por niveles, hay quienes manejan un orgullo en menos nivel, otros en mayor nivel, y entonces el Señor por eso nos trata, y por eso el Señor nos procesa, por eso también no debemos de salirnos de los procesos, porque cuando Dios tiene procesos de humillación en nuestra vida, y tú tienes que verlos, los procesos de humillación, cuando Dios nos somete a esos procesos de humillación, de quebrantamiento, es mejor exponernos a la luz, es mejor, ¿para qué? ¿para qué avancemos? Porque decía el salmista, bien me es haber sido humillado, el haber sido humillado, ¿para qué? para poder aprender los estudios, porque hay muchas cosas que no nos dejan ser enseñados, y la mayor de ellas es el orgullo, la persona orgullosa no permite que sea enseñado, cree que se la sabe toda, y no es así, nadie, ninguno, Pablo decía, no es que yo pretenda haberlo alcanzado ya, nadie, absolutamente nadie, ya culminó, lo alcanzó, ya es el sabio, es todo, no, aún día tras día, Dios tiene que tratarnos, someternos, moldearnos, con los hijos, no nos escapamos ninguno, con los hijos tenemos nuestro mayor trato, a la paciencia, al amor, al soportar, porque Dios nos pone, nos pone a soportar al hijo difícil, al que dice no quiero, y se arrancha, y de ahí quien lo mueve, y llenémonos de paciencia, porque tan lindos que son los niños chiquitos, y qué bonito, porque los podemos sentar, y dejarlos ahí quieticos, y bueno, un regaño, y ya, pero dejémonos que crezcan, esperemos el tiempo, y el tiempo nos lo dirá todo, porque ellos son muy obedientes de niños, pero cuando crecen, crecen también sus voluntades, sus sueños, sus anhelos, lo que ellos quieren hacer, y muchas veces va en contra de la voluntad de Dios, y entonces empezamos a pasar el Niágara en bicicleta, y sin pedales, y sin Galápagos, empezamos a tener procesos duros, porque es necesario, y son necesarios los procesos, y el proceso de abatimiento del orgullo, se llama humillación, y hay procesos, por eso tenemos que ser tan, tan entendidos, y pedirle al Señor el entendimiento, cuando Dios se dice a espicharnos, y a bajarnos, y a ponernos el pie encima, mira, hasta el jefe, hasta donde tú te metas, hasta lo que sea, el cajero, donde tú vayas, vas a recibir humillación, te van a pisar, y no es conveniente resistirnos, escúchalo bien, no es conveniente resistirnos, y no es que me están haciendo la guerra, que pobrecita yo, pobrecito yo, mira como me maltratan, mira como soy el sufrido, porque la idea es no ser la víctima, no quedarnos en esa cárcel de victimización, porque esa es otra cárcel, entonces no hay que quedarnos en esa cárcel, hay una cárcel del alma, donde nos metemos, que somos frágiles, vulnerables, y allí entonces, pobrecita yo, mire como me mantienen, mire como entonces, entonces, miramos, esa bajeza en nosotros, y nos bajamos allí, nos metemos en esa cárcel, de los intocables, y allí generamos amargura, en esa cárcel, se van a generar producto, amargura, frustración, alimentamos el menosprecio, como alimentar una ratica, todos los días alimentamos esa ratica, del menosprecio, del menosprecio, y sin querer la estamos alimentando, y el menosprecio nos va a jugar malas pasadas, porque lo que el Señor quiere es levantarnos, y que seamos útiles para la obra de Él, pero un menospreciado se siente sin valor, siente que todo el mundo lo rechaza, aunque no lo estén rechazando, pero se inventa, crea unos videos hasta en la mente, es que no sé por qué no me tienen en cuenta, y las personas teniendo en cuenta, es que no sé por qué, y cualquier cosa, que si les sirvieron el almuerzo, me está mirando la carne más pequeñita, me la dieron a mí, que será, por qué será que me dieron esta carne tan pequeñita, eso es porque no me aman, no me quieren, no me miman, no me tienen en cuenta, entré y todos voltearon la cara, y el Señor, inmediatamente, va a enseñarte, y te va a empezar el Señor a procesar en eso, donde te ignoren, donde no te tomen en cuenta, y te va a procesar, no solamente dentro de la iglesia, sino por fuera, entonces, muchas cosas, Dios quiere hacernos libres, pero el orgulloso, no permite, esa área del orgullo, es demasiado fuerte, y como mirábamos en el capítulo pasado, el orgullo, es algo que se arraiza en la rebeldía, entonces, la persona que es orgullosa, no va a permitir, ser enseñado, porque se manifiesta, ese corazón rebelde allí, y quiere solamente, que lo tengan en cuenta, a él, que la honra, sea para sí mismo, que solamente, el corazón orgulloso, es difícil, que se someta, a la autoridad, sea, el que sea, un jefe, alguien, no reconoce, el valor del consejo, en otra persona, porque lo desmerita, por eso, muchas veces, Dios nos procesa, en caminos, donde no escuchamos, el consejo, y nos llevamos, es un golpe, una estrellada, porque es necesario, también, que nos estrellemos, muchas veces, y veamos, que no, no la sabemos todas, y que no somos los perfectos, Dios se encarga de ello, Dios se encarga, porque él es padre bueno, como ahora el Señor, nos estaba dando, esta palabra gloriosa, sobre nuestros hijos, por eso, es importante, que nosotros, atendamos su voz, porque él quiere, él quiere, y él está allí, pero él quiere, que nosotros, también le creamos, y no temamos, no temamos, sino que entremos, en esa confianza, de que él está siendo, en el corazón, de nuestros hijos, él está trabajando, con diferentes circunstancias, no es que pobrecito, mi chinito, pobrecito, la mujer, que le tocó, la familia, que le tocó, pobrecito, mi chinito, es que yo lo veo a él, mi chinito, esa familia, me lo tienes pichado, esa familia, si, es el Señor, que lo estás pichando, déjalo que lo piche, déjalo que lo trate, es que, como decía el Señor, yo lo amo más que tú, yo lo amo más que tú, tú dices que lo amas, y tú le das un sustento natural, pero yo le quiero dar vida, y vida en abundancia, y yo necesito, trabajar a tu chinito, a tu tesorito, a tu bebé, y no lo vas a poder hacer tú, con tu alimento natural, y tu sustento, tú podrás enviarle un giro, darle dinero, o a un comidita en la casa, sentarlo, tome mi cachetoncito lindo, aliméntese, pero el sustento espiritual, que necesita ese corazón, el sustento, se lo da a papá, porque recordemos, que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, y nosotros tan solamente, somos administradores, de nuestros hijos, lo que pasa, es que nos adueñamos, de lo ajeno, y metemos la mano, y luchamos, y intentamos manipular, al máximo, para que mi chinito, no le pase nada, pero, el chinito necesita, un trato, necesita, un trato, y Dios si conoce, cómo tratarlo, y le pone una esposa, y le pone una familia, donde le aprieta las tuercas, o donde muchas veces, allí el Señor, hace que vea, lo que Él verdaderamente necesita, es necesario, que nosotros, que hacemos, que hagamos, oremos a Dios, y encomendemos nuestros hijos, a Él, y encomendemos todo, delante de la presencia de Dios, que entreguemos, al Señor todo, y oremos, para que sea Dios trabajando, trabajando, trabajando en el corazón de Él, que el proceso, que está viviendo, dé fruto, esas nuestras oraciones, deben de ser, Señor, ese proceso, de ese jefe difícil, que tiene, mi hijo, Señor, allí, Padre, recuerdo, mi hijo mayor, Madre, es que llegó, una teniente, y esa teniente, me la tiene, papi, bájate, humillate, todo lo que te pida, que lo hagas, hazlo con amor, mamá, pero hazlo, y verás, que pasa rápido el proceso, pero si tú, te levantas, y haces por allá, y empiezas a envenenar a tus amigos, y empiezas a decir, no es que mira, que esto, que aquello a poner, a crear mala amistad, enemistad, y todos, le cogen la bronca, a esa mujer, que se va a levantar, peor, látigo, peor, porque eso es un trato, de Dios, entonces, hay que pasar rápido, si el hijo es obediente, va a qué, a pasar rápido, humillate, humillate, reconoce el trato, el proceso, de la humillación allí, y verás, y qué hizo mi hijo, él se bajó, empezó a hacer, empezó horas extras, empezó, después fue convocado, a un premio que le dieron, y lo trajeron acá a Bogotá, la misma teniente, lo honró, y le dio ese, ese premio, aquí en Bogotá, y le dieron siete días, en el Marrios, con Spa, con todo, ¿por qué? porque hubo, una humillación, un quebrantamiento, yo te digo algo, si tú te dejas humillar, vas a recibir honra, del que honra, de Dios, si tú te dejas, quebrar ese orgullo, si tú te dejas, procesar, si ya no hay nada, por allá levantándose, dentro del corazón, Dios va a honrarte, grande y poderosamente, y no solamente, te va a bendecir, sino que te va a ungir, 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 para poder ser autoridad, porque hasta que no somos quebrados, no somos humillados, y partidos, y vueltos, polvo, 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 hasta ahí, no le vamos a servir a Dios, tú puedes salir, y pretender ganarte el mundo, yo te digo, pero yo te digo, que puedes ir, y hacer, y hacer, y hacer en tus fuerzas, muchos han hecho en sus fuerzas, muchos, y te vas a desgastar, y a frustrar, pero tú sales, con Dios delante, y respaldado por Dios, y vas a ver una obra efectiva, vas a ver vidas libertadas, familias libertadas, vas a ver donde Dios te lleve, va a ir Él, no vas a ir tú, porque si no seremos testigos de Jehová, ¿cuántos de los testigos de Jehová, corren por todo lado, golpeando las puertas, yendo a todas partes, ellos permanecen, pero la efectividad, ¿dónde está? no llevan a Cristo, no lo llevan, la idea es salir con Cristo, la idea es que Él te envíe, la idea es que tú vayas, porque Él te dijo, por eso el Señor Jesucristo dijo, Elías fue mandado, a una viuda de Zareta, a una, habiendo muchas viudas en Zareta, déjate dirigir por Dios, tú eres el Elías de este tiempo, ¿a dónde tengo que ir papá? aquí está tu hija, aquí está tu hijo, ¿qué tú quieres que yo haga? porque el Señor cuando le habla a Isaías, le dice, ¿quién irá por nosotros? y Él dijo, envíame a mí, yo iré, el Señor quiere que, limpiarnos, procesarnos, sanarnos, porque con orgullo, ¿qué vamos a llevar? de repente se va a mover el don, pero la presencia, porque muchos hoy día, ministran con el don, y una cosa es ministrar con el don, y otra con la presencia, la presencia de Dios es diferente, el don, mueve, por eso el Señor dijo, en tu nombre, en tu nombre hicimos, en tu nombre, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas, y el Señor les va a decir, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad, esa palabra conocer, significa intimar, muchas personas quieren salir, y ganarse el mundo, pero la casa, la tienen desordenada, hay desorden todavía, faltan cosas por ordenar, entonces asegúrate, que cuando tú salgas, tu casa quede ordenada, que todo quede ordenado, donde debe de estar, que no haya allá afuera, el enemigo, mira, ella aquí abraza, todo el mundo, pero allá no soporta, la suegra, no abraza, mira, ella, no soporta tal hermanito, no soporta esta hermanita, y si viene a salir, a ganarse el mundo, abraza, entrégamela, entrégamela, yo les arandeo, hay autoridades, mis amados hermanos, en los cielos, hay autoridades, y nosotros tenemos, que someternos a Dios, sometidos a Dios, el diablo irá de nosotros, sometidos a Dios, entonces asegurémonos bien, de estar revestidos, del poder de Dios, y de ir, y hablar, lo que Dios, diga que hablemos, entrar a una casa, y lo que Dios, diga que se haga, se debe hacer, no inventar, no manipular, no hacer absolutamente, nada, nuestro orgullo, para ser visto, de que yo soy, de que, yo tengo que hablar, porque yo tengo que, demostrar, que tengo revelación, no, muchas veces, podemos llegar, a una casa, y quedarnos, hasta callados, siendo el profeta, que sea, porque Dios, te dice, calla, asegúrate, de obedecer a Dios, no todo el tiempo, se profetiza, no todo el tiempo, se da palabra, no todo el tiempo, muchas veces, son llevados, por el orgullo, entonces, vemos hoy en día, un igle crecimiento, donde, hay cantidad, de personas sentadas, recibiendo una palabra, pero, ¿quién de ellas, está restaurada? ¿Quién de ellas, está liberada? ¿Quién de ellas, verdaderamente, tiene su vida ordenada, y su, y no tiene cárceles, en el alma? Porque, por los frutos, por eso el Señor, nos lleva, ¿qué? a los frutos, por los frutos, seremos conocidos, no por los dones, no por lo que hagamos, no, sino, por el fruto, por el fruto, por el fruto, por el fruto del amor, ¿cuánto tú eres paciente? Y Dios, no siempre nos va a mostrar, cuánto seremos pacientes, cuánto soportaremos, cuánto soportas tú, las cosas difíciles, cuánto soportas, es por el fruto, de la mansedumbre, o te salen letreros, o, de repente tú te callas, pero por dentro, está ya, está guardando, 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 como una bomba atómica, soportar al difícil, amar, dar oportunidad al que no me gusta, al que me rastrilla, al hermano cepillo, a la hermana lija, al que se me acerca, y, Dios mío, lo vi, ahí hay que trabajar, entonces cuando tú trabajas esa área, ya puedes salir, ya puedes ir a abrazar con sinceridad, a dar un pan con sinceridad, al hambriento, porque ahora sí, vale la pena, ahora sí, verdaderamente, hay fruto, porque es el Señor, el que va a llevarnos, a esa manera introspectiva, y el orgulloso, es difícil que se mire introspectivamente, porque siempre está mirando hacia afuera, hacia las demás personas, pero internamente, solo lo hace el humilde, de corazón, allá adentro, en el alma de uno, Señor, en que te he fallado, muéstrame, por eso tenemos que orar más introspectivamente, no cambia esto, cambia esto, mira esto, mira a este esposo, mira a estos hijos, y tú qué, háblame de ti, yo quiero que ores por ti, por ti, por ti, yo quiero que ores por ti, para que seas sanado allá, allá, en lo más profundo, tú seas sanado, quiero que me clames por ti, quiero que me pidas, que quite esa avaricia generacional, con la cual lucharon tus padres, y han luchado tus padres, esa avaricia, porque yo quiero bendecirte, para que no estés mirando el bolsillo del hermano, porque si tú sales con esa avaricia, entonces te vas a enamorar, es del bolsillo del hermano, y de las ofrendas del hermano, y vas a apelar esas las ofrendas del hermano, y vas a manipular, para ganarte una ofrenda, y Dios no quiere eso, porque Dios sí ve lo que nosotros no vemos, Dios lo ve, entonces Él quiere que nosotros salgamos sanos, ¿para qué? para no mirar el bolsillo de nadie, sino mirar el corazón de las vidas, que tú vayas con Él, sin importar nada, y seas igual con la persona que tiene dinero, como con la que no tiene, y seas imparcial, y abraces igual, y te mantengas igual, y no te pegues a las personas que tienen dinero, a las que tienen una posición, porque entonces, ahí hay una avaricia escondida, es que me siento bien con las personas educadas, me siento bien, y me siento como en mi ambiente, no, grave, grave, grave error, porque el Señor quiere que nosotros nos amemos, y amemos los humildes, y nos sentemos, y compartamos con los humildes, recuerdo mis inicios cuando nos enviaban a pastorear, y fueron muchos años mis amados hermanos, muchos años pastoreando, pastoreamos 10 años jóvenes con mi esposo, fueron unos inicios donde sometidos, sometidos en todo, estábamos allí, y si enviaban una ofrenda a la iglesia, nosotros no cogíamos ni 5 mil pesos de esa ofrenda, la llevábamos a la iglesia, porque nunca, mire, y teniendo necesidad, y Dios es testigo, teniendo necesidad, pero la llevábamos allá, y se la entregábamos a la iglesia, porque Dios siempre te va a probar a ti, va a probar tu corazón, y va a probar a ver si es que es el amor por las almas, o el beneficio de las almas, y eso sí que está llena la iglesia, está llena, llena, ¿cuánto cobra usted pastora? ¿cuánto es su ofrenda? Yo no, absolutamente no, porque Dios quiere, le ponga su corazón, el día de mañana, si usted quiere dar una ofrenda a la iglesia, pero no hay un monto, porque cuando lo invitan a uno en un lugar, o a ministrar, o algo, hay gente que tiene un límite de ofrenda, y así no es, no es porque la iglesia está saturada de orgullosos, de vanagloriosos, de altivos, de soberbios, que no les importa el corazón de las almas, no les importa, sino que están mirándose el bolsillo, están mirando cómo lucrarse, y Dios aborrece, aborrece eso, y recuerdo que salíamos, y nos mandaban varias, y fui con una pastora ahí, ella no podía consumir alimentos en material plástico, porque se sentía que se trasbocaba, y ella me dijo, yo no puedo, yo no puedo Cristina, yo no puedo comer en esto, y yo le dije, tú eres pastora, y tú no sientes, lo que estas vidas nos están dando, con tanto amor, con tanto amor, nos están dando este alimento, te comes todo, te comes todo, se quedó mirándome asombrada, y dije, no, te lo comes, y así, consumió todo, pero con una cara, se puso pálida, entonces, ¿qué queremos? salir a ganarnos el mundo con orgullo, salir a ganarnos el mundo con soberbia, ver, porque allá en la esquina está, un endemoniado, y donde te vea el orgullo, te lo va a sacar, y vas a quedar en vergüenza, delante de todos, entonces, es necesario, necesario, bajar, bajarnos al máximo, humillarnos delante de Dios, yo te quiero servir, papá, pero quiebra a mí todo lo que no te sirva, yo no quiero salir sola, yo no quiero hacer nada sola, yo no quiero ni por emoción moverme, yo quiero, Señor, como los discípulos, quedados en Jerusalén, hasta que seáis revestidos, yo quiero ir empoderada, revestida de tu poder, y a donde tú me llenes, yo no me quiero desgastar, yo no me quiero frustrar, y después andar amargada, frustrada, porque no vi nada, porque el Señor sanó los leprosos, y quienes se devolvieron a darle las gracias, solamente uno, ¿verdad? solo uno, y los demás dicen que se fueron para donde? para el mundo, entonces es importante que nosotros nos sometamos a Dios, y hagamos la voluntad de Él, tú dile Señor, ponme enfrente todas las personas, que tú quieres que yo le hable, a las que tú tienes, Señor Dios mío, predestinadas para salvación, porque Efesios 2 habla de una predestinación para salvación, fuimos predestinados, entonces tú predicas la palabra, y Dios trae los que son, y a muchos el Señor les trazará un qué? un precedente, un precedente, por eso es importante ser revestidos, revestidos del poder de Dios, revestidos de la presencia de Dios, Dios te mira a ti, mira que tú anhelas servirle, mira que tú anhelas amarle, mira que tú anhelas allí estar, entonces Él, Él te va a guardar, Él te va a procesar, Él te va a llenar de su presencia, y ya no vas solo ni sola, sino que vas con la presencia de Dios, y es importante eso, que nosotros le pongamos al Señor, Señor si tú ves orgullo en mi vida, quiebralo, introspectivamente clamar, saca de mí esta herencia, saca de mí, porque tuvimos padres orgullosos, padres rebeldes, tuvimos muchas situaciones, circunstancias, donde vimos, crecimos en ambientes, en ambientes de que, yo no me dejo de nadie, mi hijita no se deje de nadie, ¿cómo así? ¿y tú no le devolviste el golpe? ¿al niño en la escuela? ¿no me vuelve a llegar con un morado acá, y que yo sepa que usted no le quitó un diente a ese chino? y yo le doy, yo le doy aquí en la casa, usted no se puede dejar de nadie, usted tiene que ir y mejor dicho, en la casa, nosotros mismos dañamos nuestros hijos, cuando no los enseñamos a perdonar, no mi amor, perdona, perdona y pasa, mami que me traicionó, mi amiguita que mira que esto, perdona, deja esa niña no tiene a Dios, mamita, tú perdona, mami, pero cuántas veces tengo que perdonar, venga, siéntese aquí, 70 veces 7, cuánto alcanza en el día, gracias, cuánto alcanza en el día, si no, ay mami, bueno, hay que perdonar, hay que dejar pasar, hay que tener misericordia, entonces vamos levantando unas generaciones que ya rompieron el molde, que ya no es lo mismo, que ya no es lo mismo, por eso es importante no dejar pasar ese orgullo y esa altivez, esa arrogancia a nuestros hijos, y orar por los que uno ve que les cuesta, porque hay, como les digo, es por niveles, y a muchos les cuesta, porque tienen más, y tú sientes, tú sientes, tú los ves, y ahí es donde toca orar, orar por ellos, orar, porque hay momentos donde tú no vas a poder hacer nada, ni por más que les hablen, les digas, porque hay que dejar, ¿qué? que Dios meta la madre, que Dios procese, entonces le pone el Señor un jefe, mami, es que ese jefe, mira, mira, bueno, sométete, cállate, baja la cabeza, porque te está tratando el orgullo, es que solo me pone a mí, no importa, sirve, 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 que Dios te dará la recompensa, pero no es, ay no, sálgase, déjese trabajo, mi chinito, no me lo, no me lo humilla nadie, nadie me lo humilla, nadie me le hace un feo, ay no, déjese trabajo, mijo, para eso usted estudió, para eso usted se quemó las pestañas, mijo, cómo va a recibir esa humillación, no, pero en que estuviéramos muriendo de hambre, venga, no, 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 qué estás enseñándole, a no soportar, orgullo, a que sea orgulloso, a que deje tirado el trabajo, y que no sea perseverante, y el día de mañana entonces se cansó con la esposa y deja tirado el hogar, y se fue, que por qué no, no es que es muy cansona, que siempre que recoja las medias del piso, que siempre que deje la toalla mojada, que mire cómo tendió la cama, no es muy cansona, mejor me voy con la vecina que me hace risitas, entonces va a dejar el hogar, va a dejar el hogar tirado por orgulloso, no se someta, recoja las medias, cuelgue la toalla, ¿cómo así? Tiene que mirar a su esposa con amor, con respeto, deje el orgullo, sea humilde, ayude en la casa, así es, que nosotros tenemos que sembrar y trazar ese precedente, trazar ese precedente, saber qué aconsejamos, qué damos, y no alimentar esa arrogancia, esa altivez, esa jactancia de espíritu, esa soberbia, que gobierna al mundo, mis amados hermanos, gobierna al mundo, por donde vamos está el orgullo, cuántas vías llenas de orgullo, llenas de altivez, llenas de soberbia, un orgullo terrible, que se mueve en vidas, y nosotros tenemos que no ser parte, sino ser humildes, somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo, y en la Biblia encontramos reyes como cosías, que por ese orgullo que tuvo, fue quebrantado, Nabucodonosor, el orgullo que tuvo, lo llevó a comer hierba, el Señor, por eso es importante, que nosotros entendamos, que entre más nos humillemos, y no nos salgamos de los tratos de Dios, sino que nos mantengamos humillados, todos, todos, si tenemos que bajarnos, nos bajamos, nos bajamos, por amor a Dios, por amor al hogar, por amor a los hijos, por amor, al testimonio que se está dando, porque se necesita tener un testimonio, porque la iglesia no ha tenido un testimonio de humildad, sino que ahora tú sales, y donde tú salgas, solo orgullo, soberbia, y arrogancia, llegué una vez a un congreso, y pastora, usted que leche toma, yo como así, mi hermano, la misma que su merced toma en la mesa, no se preocupe, por mí no se preocupe, lo que usted coma, yo como, no es que yo invité, la vez pasada invitamos a una pastora, y ella solo tomaba leche de esta marca, y nos tocaba ir hasta no sé cuántos kilómetros por esa leche, porque no la encontrábamos, y el hermano, el pastor, él la motico, corra, cruce, hasta por allá, hasta buscándole la leche a la profeta, porque nos volvemos orgullosos, vanagloriosos, que por el don, que porque yo soy la reina, la princesa de Dios, y todos, nada que ver, porque el Señor Jesucristo, humilde, manso, manso, humilde de corazón, compartiendo en la mesa, la alimento con los hermanos, la alimento con los hermanos, que bendición estar con los humildes, que bendición compartir, yo le digo, mire pastora, no se preocupe, yo como lo que usted come en su mesa, nada, da mis gracias al Señor, nada me hace daño, y todo, me lo como, yo no tengo ningún problema, y es el Señor el que va allí contigo, y tú dejas en alto el nombre de Dios, porque en el orgullo que hacemos, vergüenzas, vergüenzas, los orgullosos pasan vergüenzas, los orgullosos crean conflicto, los orgullosos no tienen amigos muchas veces, porque no se lo soportan, la gente, uy no, llegó, ay no, no, ella que hacemos, no la soportamos, en el trabajo nadie se la soporta, en la familia nadie la soporta, porque soberbia, porque orgullo, porque sale con unas, que hace sentir a todos los demás mal, porque eso pasa con el orgulloso, entonces nosotros tenemos que ser que, hombres y mujeres humildes de corazón, humildes de corazón, mansos, humildes, y pedirle al Señor, Padre quebranta en mí todo orgullo, y en Proverbios 16, el versículo 18 dice, que del orgullo viene la destrucción, y de la altanería viene el fracaso, y Dios por eso no quiere en nosotros, que cultivemos el orgullo, ni lo cultivemos en nuestros hijos, no, no cultivemos ese orgullo, ni lo alimentemos, mami, es que yo soy el mejorcito, eres el mejor, entre todos eres el escogido, eres el mejor, no mi amor, tú no eres el mejor, tus compañeritos también, tienes que ser muy inteligente, muy sabio, y darle las gracias al Señor, pero también ser compañero, saber ser amigo, recuerdo uno de mis hijos, que estaba estudiando, y él muy inteligente, para la trigonometría, la matemática, la física, ay no, madre estoy llena, ese whatsapp de amigos, que les explique, que la fórmula, que esto, y aquello, yo le dije siéntese, coja su whatsapp, y empiece uno por uno, a explicarles, pero mamá, le dije hágalo, porque usted está para servir, y para ayudarles a esos muchachos, que no entienden, dele gracias a Dios, mi hijo, que usted tiene capacidades, para las matemáticas, y para esto, ay mami, le dije hazlo, siempre tú tienes que sembrar, tú tienes que, que servir, servir, y no cansarte de servir, y hay que pedirle perdón, mis amados hermanos, a Dios, cuando nos cansamos de servir, cuando nosotros nos agotamos, y ya queremos botar la toalla, eso no es de Dios, no es de Dios, y hay que pedir perdón a Dios, y no llevar antes, a las otras personas, a que no sirvan, ay, deje que lo hagan otras, eso usted tanto ahí clavado, eso no se meta, eso usted no, eso deje que otras lo hagan, eso no, para eso está en ellas, para esto aquello, no, si yo puedo hacerlo, si yo tengo la capacidad, si yo tengo como hacerlo, como me voy a negar, como me voy a negar, porque Dios me está mirando, Dios me está viendo, y que voy a perder, el orgullo, es que lo que vas a perder, y la flojera, y la pereza, y etcétera, pero Dios nos quiere como diligentes, perseverantes en su obra, diligentes, no menosprecies, no menosprecies, nada de lo que Dios, te ha puesto a hacer, así sea correr una silla, tú no sabes, el galardón que Dios te tiene, tú no sabes, el galardón que Dios, te tiene a ti, a ti, que Dios te está viendo, todo lo que tú haces, porque es Dios, el que te está viendo, Dios está viendo, todo lo que tú haces, por tu familia, por la familia, de tu esposo, por todos, tú no sabes, todo lo que Dios está viendo, lo que haces por tu madre, las que cuidan, a sus madres, que están allí, Dios ve, Dios ve lo que tú haces, ay, que lo haga mi hermano, ay, eso está allá, ay no, yo, mi mamá, nada, allá están, que miren a ver, qué hacen con esa viejita canzona, sí, Dios te está viendo, Dios te está viendo, Dios te está viendo como evades, Dios te está viendo como dejas a tu hermano, Dios te está viendo, no, hay que correr, hay que correr, no, ven, hoy, hoy, hoy yo me quedo con mi madre, hoy hago esto, hoy esto, hoy voy a morir a mi orgullo, hoy voy a sepultar mi orgullo, lo voy a bajar, voy a bajar toda soberbia, todo orgullo, todo andamiaje, mira, porque el orgullo crea unos andamiajes, que yo te digo, y unos videos, y se crea, crea unos andamiajes de que no, y lo transforma, y lo mimetiza, y lo oculta como dignidad, es que yo tengo dignidad, yo tengo dignidad, y a mí me respeta, y yo necesito un respeto, y yo necesito una dignidad, y como yo soy digna, o sea, yo digna, y yo no voy a dejar que nadie me pise, pastora, no, sí, y el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? ¿dónde vas a quedar delante de Cristo? Guardando, ay, tu dignidad, no, hay que humillarse, hay que humillarse, hay que amar, hay que someterse, hay que doblarse delante del Señor, ¿qué tú quieres que yo haga hoy, Señor? Aquí estoy, aquí está tu hija, aquí estoy, delante de tu presencia, papá, para hacer tu voluntad, mi Dios, tu voluntad, lo que tú quieras que yo haga, eso lo voy a hacer, papá, eso lo voy a hacer, dime, tú qué quieres que yo haga, dime, dime, Señor, dime, lo que tú quieres que yo haga, yo lo voy a hacer, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, yo te debo, Señor, Dios mío, todo, Señor, Dios mío, y yo no quiero que tú me mires de lejos, yo no quiero eso, yo no quiero estar lejos de ti, pretendiendo estar cerca, porque tengo un don, y pretendo estar cerca, porque tengo un don, tú no sabes que muchos tienen dones, sabes una cosa, hasta los brujos han pervertido sus dones, y tienen dones, y hasta de pronto más, más, más fijo y más, que muchos están ahí, los brujos, usando para la perversión, porque Satanás pervirtió los dones, los pervirtió, y no le fueron quitados, porque dice que los dones, y el llamamiento son irrevocables, y tú lo ves a él, que hace y deshace con esos dones, así que no es por los dones, es por el carácter, humíllate delante de Dios, quiere un pueblo humillado, un pueblo, un pueblo, entendido, que le ame, dice Proverbios 8.13, el temor de Jehová, es aborrecer del mal, aborrecer el mal, él aborrece, el orgullo, la soberbia, y la arrogancia, que aborrece, ahí están, sus derivados, el mal camino, la boca perversa, aborrece Jehová, en Romanos 12.16, dice, hablando Pablo a la iglesia de Roma, le decía, estén unánimes, unánimes todos entre vosotros, no altivos, no orgullosos, no altivos, sino asociándose con los humildes, asociándose con los humildes, y no seáis sabios, en vuestra propia opinión, porque, ya mirábamos en el capítulo anterior, que el soberbio, es bien puesto en su lugar, y cuando, dicen blanco, para usted no tener un problema, con un orgulloso, bueno, sí, blanco, blanco, aunque sea negro, toca para no pelear, porque se crea una contienda, terrible, porque trae contiendas, entonces, toca llevarle la idea, en Proverbios 29.23, la soberbia del hombre, Dios la bate, pero al humilde de espíritu, lo sustenta, y lo honra, mira, dos cosas siguen al humilde, el sustento de Dios, y la honra, la honra de Dios a tu vida, esa honra de Dios a tu vida, viene con peso de Dios a tu vida, viene con añadidura de Dios a tu vida, pero si tú te dejas procesar, si tú dejas tus berrinches inmaduros, si tú dejas tu arrogancia, si tú te dejas de creer la última Coca-Cola del desierto, si tú te dejas de creer la niña o el niño consentido de Dios, que Dios no te va a bajar la mano, Dios te la baja, te la baja, porque Dios no tiene niños consentidos, nos la baja todo, yo te lo digo, Dios nos coge y nos mete un lapazo, porque Él es papá bueno, Él no es un papá alcahueta, Él nos ve orgullosos y de una vez dice, no, 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 venga yo, venga yo la ubico, venga yo lo ubico, porque es que usted me tiene que funcionar, porque yo soy su papá, y usted me obedece, y usted va a hacer lo que yo le diga, no lo que usted cree, y Dios coge y le baja a uno la soberbia y la altivez, usted no se ha caído alguna vez en la calle, ¿qué siente? una vergüenza terrible, ¿verdad? Yo una vez me caí como de nueve meses en embarazo de gracia, en el embarazo de gracia me pasaron 20 mil cosas, entre esas que me caí porque habían acabado de tanquear una bomba, y en la gasolina estaba regada y en la CPM, y ya estaba yo para caer a cama, y me metí en una desfilada por esa CPM, y salieron corriendo a recibirme, y cogí yo una rabia contra mi esposo, porque no me sostuvo, y yo me levanté con una rabia, pero yo me decía, señor ayúdame, ayúdame, yo lo miraba en chiquitico, padre, porque él en el momento no me alcanzó, pero imagínate si mis barrigas eran gigantes, y yo pesaba casi 100 kilos, pero eso pasa, cuando Dios muchas veces nos aterriza, o muchas veces nos aterrizamos, ¿qué sentimos? vergüenza pública, entonces hay momentos donde Dios sabe lo que tiene que hacer, y sabe cómo bajarnos los humos, entonces es necesario que Dios nos baje, ¿qué? los humos, y que nos aterrice porque Dios es muy bueno, muy bueno, entonces aquí también en Proverbios 18.12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento, entonces dice en primera de Juan 2.16, porque todo lo que hay en el mundo son deseos de la carne, deseos de los ojos, y altivez de espíritu, dice en otra versión, y en otra versión dice vanagloria, sabemos que son sinónimos, ¿no? entonces eso es lo que se respira en el mundo, pero tú y yo no somos del mundo, ni estamos en el mundo, sabemos que Dios nos ha puesto, ¿para qué? para predicar, para estar, para compartir, pero no dejar que el mundo, que el sistema del mundo nos gobierne, que el sistema del mundo inunde nuestras vidas, por eso es que el mundo muchas veces ha interferido, y se ha metido tanto en la iglesia, que se crean artistas cristianos, o muchas veces modelos como de pastores de show, hacen hasta pasarelas de modelajes, hacen muchas cosas en la iglesia, que no es de Dios, en muchas cosas, ¿por qué? porque dejan que se filtre allí, y se levanta el orgullo, la soberbia, y tú miras los pastores de lejos, bien lejos, no pueden, no pueden estar cerca de la oveja, no son pastores que huelen a oveja, porque huelen esa oficina, y no a oveja, están lejos, y para poder una consejería, toca tres, seis meses, y toca pagarla, entonces eso hoy en día está en la iglesia, y Dios no quiere eso, por eso, aunque tengamos mucho de Dios, debemos de saber que es de Dios, y que somos administradores, y un día vamos a dar cuenta, cuentas a Dios, por todo lo que hacemos, con él y sin él, escúchalo bien, con él y sin él, por eso si tú te mueves sin Dios, ojo, porque vas a dar cuentas, como dice allí, hablando de los profetas, que no fueron enviados, dice, yo no los envié, y ni siquiera me consultaron en el secreto, lo que debían hacer, yo no los envié, porque muchas veces, se mueven, por propaganda, se mueven, por, para ser invitados, por los hombres, se mueven, para ser, porque tienen dentro de su corazón, un anhelo, de ser reconocidos, de ser exaltados, de ser oídos, y eso hay que matar ese anhelo, hay que matar, que bueno las cosas, que se hacen en secreto, miramos como el Señor Jesucristo, a muchos les decía, no digas nada, ve y preséntate, cuando sanó el ciego, él le dijo, no digas nada, ve, cuando al Gareno lo libertó, y se le vino, no, yo quiero seguirte, le dijo, no, ve y preséntate a tu familia, y quédate con ellos, no a todos, el Señor les decía, que fueran con él, entonces es la importancia, la importancia de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y cuando el Señor Jesucristo fue a la fiesta de los tabernáculos, los hermanos le dijeron, ve, muéstrate, porque le tenían envidia, muéstrate que tú haces milagros, ve y muéstrate, para que tu fama se levante, ve y muéstrate, y él dijo, no, mi tiempo no es este tiempo, el tiempo de ustedes es siempre, pero el mío va sincronizado con el del Padre, así que nosotros tenemos que hacer las obras, que el Padre nos dijo que hiciéramos, que te ha dicho el Señor hoy que tú hagas, hoy, hoy, este día, que te ha dicho Dios que tú hagas, sabes donde vas a conocer que te ha dicho Dios que tú hagas, no por Google, ni tampoco por tu amiga la profeta, ni tampoco allí mirando a Harrigan, no, tú no vas a escuchar eso, vas a escuchar en la intimidad, en el secreto, allá, y eso es lo que a muchos no les gusta, doblar las rodillas y pasar tiempo en la intimidad con Dios, porque les cuesta, y ojo, hay un bombillo encendido en rojo diciendo peligro, cuando tú no pasas tiempo con Dios, porque ahí es de los que vamos a hacer mucho, hacer mucho por fuera, pero no somos conocidos, en la intimidad, antes de tú salir a hacer lo que tú crees que debes hacer para Dios, asegúrate de pasar un tiempo con Dios en tu intimidad, y que allá en ese secreto, tú sola, solo con Dios, en la intimidad, en el secreto, donde Él te habló y Él te dijo, y Él te expresó aún lo que tú no conoces, ahí en el secreto, asegúrate de que tú le hayas escuchado, y no haya sido un monólogo de tú solamente, hable, 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 y hable, y hable, y hable, si ya pasé una hora hablando, no, y Dios que te responde, porque Él responde, Él te contesta, Él te habla, déjalo que te hable, quédate en silencio, escucha, escucha, no hables tanto, no hables tanto, no pidas tanto, métete ahí en el secreto, y aquí está tu hija, papá, te necesito, y más que ayer, y menos que mañana, pero hoy, necesito Señor de ti, necesito que tú me hables, que tú quieres, que tu hija haga otra, ¿qué hago Señor? ¿qué hago? ¿por qué no escoger el teléfono? ¿cómo estás? ¿qué estás haciendo? ¿cómo te ha ido? y dele, y dele, y dele, ¿tú crees que eso es pastorear o eso es? Muchas veces, Dios ni siquiera te va a llevar a ti, a llamar las personas, y a estar allí, porque, muchas veces, nosotros, intentamos hacer en nuestra fuerza, pero Dios sí sabe, y Él va a poner mucha gente, allí, que lo que va a hacer el Señor, es revelar, y venir allí, tú vas a sentir esa revelación de Dios, háblale a esto, dile esto, no a todas las personas, en el momento, cuando hay un comezón de algo, tú empiezas a coger, el directorio, el este, aquello, lo otro, y ya, y Dios mismo, en el secreto, te va a decir qué hacer, eso es lo que va a ser efectivo, la intimidad con Dios, por eso el Señor, le enseñó esa intimidad, a sus discípulos, Él quería esa intimidad, quería ese secreto, para que ellos, hicieran la labor, porque tú ves al Señor Jesucristo, y tú lo ves que Él llegó, donde el paralítico de Betesda, y al único, que sanó, de entre todos los enfermos, fue Él, Él era, el elegido ahí, para ser sano, puedes llegar a muchos lugares, y tú puedes, mira, intentar hacer muchas cosas, pero si Dios, no te lleva al lugar específico, donde tú tienes que estar, te estás desgastando, hay un desgaste, y por eso muchos, pastores frustrados, amargados, y muchos, porque han intentado hacer, con las fuerzas suyas, muchas cosas, y llega uno a una iglesia, y llega a un lugar, y lo que siente es un frío, porque en ese lugar, puede hacer que se muevan, muchas cosas, el evangelismo explosivo, salen, a esto, que aquello, que con payasos, con pancartas, con esto, con aquello, con megáfonos, vengan, esto, aquello, aquí llegaron, mire esto, pero la iglesia, no es una iglesia, de oración, no hay una columna vertebral, de un pueblo humillado, en el altar de Dios, no hay ayuno, no hay entrega, no hay un corazón rasgado, no hay humillación, mientras tú empiezas, por el derecho, y tú empiezas, por el derecho, que es, busca en la presencia, de Dios, que él te llevará, a ser efectivo, donde él te lleve, es que hay un orden, y tenemos que buscar, ese orden, ese orden de Dios, para poder ser efectivos, efectivos, en la obra de Dios, para no desgastarte, para no estar allí, dando golpes al aire, sino que tú seas efectivo, tú ves a Pablo, mira, lee el libro de los hechos, lee el libro, tú lees, y tú ves a Pablo, porque yo no veo al Señor Jesucristo, poniendo a los discípulos, con megáfonos, yo no veo al Señor Jesucristo, poniendo a los discípulos, allí, vayan y digan, que acá llegué, acá llegué, no, el Señor mismo, iba a lugares específicos, a gente específica, y yo pido al Señor, que te revele, la gente específica, que hay para este tiempo, en el nombre poderoso, de Jesús, porque este tiempo, el Señor, te va a revelar, en este tiempo, a quién ir, dónde ir, qué hacer, y que te revele el Señor, todo lo que tienes que someter, bajo sus pies, todo lo que tienes que someter, para que no salgas desnudo, no salgas desnuda, mostrando tus carnes, en la casa la pelea, en la casa la contienda, la esposa con el esposo, y no, es que nos quemamos, por el evangelismo, primero sométete a tu esposo, y primero tú bájate, y primero diezma, primero ofrenda, primero ordena tus finanzas, porque es que tú menosprecias la iglesia, y tú no das ni siquiera, ni una moneda de mil, y Dios mirándote, que te quieres ganar el mundo, y no te importa, ni siquiera la obra mía, y si quieres salir afuera, es que hay un orden, y en el desorden, no se va a poder hacer nada, nada, por eso hoy en día, vemos tanta gente, tanta gente, tanta gente dando vueltas, vueltas en el desierto, vueltas en el desierto, vueltas, vueltas allí, yo recuerdo una vez, que estaba, en la casa, ahí con mis hijos, y golpearon los testigos de Jehová, y yo salí, yo creo que este testimonio, ya lo he dado, pero lo voy a dar otra vez, salí, abrí la puerta, y los testigos de Jehová, golpeando todas las puertas, mira que tú conoces, que dice Mateo 5, siempre preguntan un versículo, todo esto, y el señor, yo no, Dios les bendiga, me entré, y el señor me dijo, devuélvete, me dile esto a este señor, y yo, ay señor, porque los testigos de Jehová, son bien difíciles, y yo salí, y me quedé mirando a ese señor allí, y le dije, Dios te habla a ti, que perdones a tu hijo, que es homosexual, y ese hombre se puso a llorar, temblaba, tenía la maletica, y la maletica ahí, todo el mundo, se puso a llorar, a temblar, perdónalo, porque tú no lo has perdonado, perdónalo, entonces, son cosas así, más o menos, salir, ya habiendo perdonado a todos, hacer la obra de Dios, pero ordenados, limpios, y llevando el espíritu correcto, porque los testigos de Jehová, llevan un espíritu incorrecto, ellos niegan a Cristo, niegan al señor Jesucristo, lo miran como un ángel, como un ángel lo miran, como una creación, allí como un ángel, es importante, importante eso, que todo orgullo sea sometido delante de Dios, y yo le pido al señor en este momento, padre, en el nombre poderoso de Jesús, que te llene de la sabiduría, del entendimiento, que te llene el señor, de esa dirección poderosa, poderosa, el señor te llene, el señor, te capacite, el señor, te instruya, sea él el que te instruya, ser el señor, el que te llene de su presencia, sea él, sea él, el que te lleve a ser sincero, sincera, a no ocultar nada, sino a ser transparentes, que nos lleve Dios a la transparencia, que nos lleve Dios a la sinceridad, que nos lleve Dios a ser de la verdad y no ser de la mentira, que nos lleve Dios a bajar todo orgullo, todo, todo orgullo en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hogares, que nos llene, que nos llene el señor, para salir a hacer su obra, donde tú vayas, y a donde Dios te lleve a ti, que sea Dios el que te lleve, que sea Dios el que abra el camino, que sea Dios el que te instruya a ti, que sea él, y que todo orgullo que no te permite ser enseñado, y toda rebeldía, Jehová la reprenda, esa rebeldía oculta, Jehová la reprenda, que te fuere dada de tu madre, que te fuere dada de tu padre, que fueron allí rebeldes, al llamamiento de Dios, a tus abuelos, que fueron rebeldes, al llamado de Dios, se ha reprendido, se ha reprendido a toda rebeldía, a todo espíritu inmundo de rebelión, todo lo que te lleve a ser contrario a la verdad, a no someterte a las autoridades puestas por Dios, a no someterte a un padre, a una madre, a andar allí infructuoso, justificando tu carnalidad, justificándote allí, justificando la rebeldía, la rebeldía no se justifica, se reprende, se saca de la vida de uno, toda altivez, toda rebeldía, se saca de la vida de uno, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder del Señor Jesucristo, nos lleve a ser humildes, amarnos, asociarnos los unos con los otros, a comer el pan en la mesa allí, amándonos, los unos a los otros, con sinceridad, perdonarnos, perdonar, perdonar aún lo que viviste en la infancia, no recordar, no recordar el pasado, allí tú te das cuenta que has perdonado, cuando no te acuerdas, ni la fecha, ni la ropa que tenía, ni el pantalón, ni cómo ibas vestido, nada de eso, sino que tú perdonas, perdonas completamente, amas lo de Dios, amas lo de Dios, te necesitamos Señor, necesitamos tu iglesia, necesita de ti Señor, necesita de ti Señor Dios mío, necesita tu sanidad profunda, que se abra toda cárcel, toda cárcel de orgullo, toda cárcel antigua Señor, se abra, toda cárcel de dureza, que no deja que la palabra penetre, que no deja que rompa la tierra, toda dureza de corazón, sea quitada, porque queremos servirte Señor, con humildad, con sencillez de corazón, sentirnos útiles Señor, en tu obra, no menospreciar Señor Dios mío, lo que tú estás haciendo, en tu iglesia, no menospreciar, no menospreciar Señor, la restauración, que se ha dado a las familias, no menospreciar, porque se está menospreciando, lo tuyo Señor, no menospreciar, los tiempos de oración, de intercesión, los ayunos, oh Señor Dios mío, llévanos a valorar, a valorar, lo que tú estás haciendo, porque muchas vidas, han sido tocadas, han sido transformadas, han sido cambiadas, Dios mío, han sido Señor Dios mío, transformadas Señor, aún a distancias de kilómetros, donde ni siquiera un abrazo, se les ha dado, pero tu palabra, ha llegado allí, tu bendita palabra, tu bendita palabra, ha llegado Padre, y aún sigue corriendo, ayúdanos a ser sensibles Señor, a valorar tu palabra, que tu palabra corra Señor, oh Señor Dios mío, a no volvernos enemigos, de la cruz de Cristo, enemigos de la obra, porque Pablo llorando, dijo, de entre vosotros, se levantarán lobos, que querrán destrozar el rebaño, llorándolo, dijo, que triste, que de entre nosotros mismos, Señor, querramos Señor Dios mío, dañar Señor, el rebaño, guárdanos, guárdanos del orgullo, de ese veneno Señor, guárdanos Dios mío, de nuestras propias justificaciones, de lo que creemos, porque cuántas veces, los hijos creen, que saben más que los padres, y hasta los callan, y no escuchen el consejo, sino que los obvian, Señor Dios mío, Padre misericordioso y fiel, llévanos a ser entendidos, Dios mío, a ser humildes, Señor, a ser humildes, ayúdanos a valorar, lo que tú estás haciendo, a no menospreciar, Dios mío, lo que tú estás haciendo, a nivel de naciones, Señor, porque es a nivel de naciones, tu restauración está corriendo, está corriendo, a las casas, a las familias, Dios mío, por eso levanta, Señor Dios mío, levanta, levanta, somos instrumentos en tus manos, todos, Padre, todos instrumentos en tus manos, haz con nosotros, lo que tú desees, y anheles en este tiempo, tan solo te pedimos, que nos ayudes, porque no queremos ir y dañar más, sino queremos ir, y verdaderamente ser útiles, no queremos ir y que tu nombre sea blasfemado, no queremos ir con nuestra carne, y caer en un adulterio, por allí, con el vecino, con la vecinita bonita, no queremos ir y hacer eso, queremos, Señor Dios mío, Padre, Señor, que tú arranques de nosotros, Señor, todo, toda concupiscencia del corazón, profunda, todo lo que Dios mío, sea orgullo, soberbia, vanagloria, altivez, arrogancia, todo lo que Dios mío, sea Padre Santo, que esté allá arraigado, rechazo, menosprecio, ayúdanos Dios mío, ayúdanos Señor, somos tu pueblo, aquí estamos Señor, aquí estamos, necesitados de ti Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor, a ti pedimos, y a ti clamamos, encomiendo a tu gracia, y a tu favor, tu iglesia, Señor, gracias por este tiempo, en Cristo Jesús, Amén.